Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a videoreaccionar a Mónica Naranjo, ahora, ahora, un tema, en realidad no es este tema juntamente pero si me viene a documentar muchísimo a Mónica Naranjo, estamos reaccionando a grandes artistas españoles y en este caso, no paran de taladarme con comentarios de, reaccioná a Mónica Naranjo, reaccioná a Mónica Naranjo así, bueno, agarra uno de los comentarios que decía esta canción, que es Ahora, Ahora, Directo, El Duarte así que, amigas, amigos, vamos con una nueva videoreaccion musical ya se nota el público muy emocionado por ver a Mónica Naranjo Dijo, obrigado, buena noche, ¿es portuguesa o brasiliana? Espera, antes quiero hacerme esta duda, quiero saber si Mónica Naranjo es, si es brasiliana o portuguesa ¿es portuguesa o portuguesa o portuguesa o portuguesa o portuguesa? ¿que no me decís? ¿pues el principio de la ciudad de España? ¿pues el principio de la ciudad de España? ¿el municipio de la ciudad de España? ¿el norte de la provincia de Gerona? ¿en Cataluña? desnudarme poco a poco encenderte si te toco ya me estoy andando muy particular muy particular si nos miramos al espejo uy llega a pegar un munito en algún momento me va a poner a llorar me haces daño y no me quejo la humedad en tu mirada tiernamente derramada si chino no le cuesta nada cantar a esta mujer es increíble respite y canta si tu lamento y mi lamento vuelan juntos en el mismo momento porque lo que quiero ahora es tu cuerpo ahora ser su dueño ahora ser su esclavo ahora y adorarlo ahora y adorarlo ahora parar el tiempo ahora y acariciarlo ahora no esos son talentos que que parten al medio boludo pensé que acá es españa de la miren paré de cantar y se me arreglan los ojos pero Katri me emociona boludo Desnudar el cuerpo abierto Por el vientre sentir tu aliento Si Como inunda el mar la roca Ven y lame la miel de mi boca Por el vientre sentir tu aliento Y hasta recién no podía concentrarme en las letras porque me cautiva la voz Yo te quiero ahora Con la boca ahora Con la mano ahora Con la carne ahora Es urgente ahora Envriegarme ahora Verdar el punto Verdar el punto Verdarme ahora Envriegarme 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 ahora Que delicia, que delicia escucharla, que delicia debe ser estar en su show en vivo, realmente se traspasa, se traspasa a Mónica Grande, realmente no me imaginaba que era la dueña de una voz, de una voz tan particular, tan especial, tan linda, que te llena, que te da felicidad, realmente estar en un show de ella en vivo debe ser mágico, debe ser alucinante, debe ser, no sé, no sé, ser hermoso, ver a la gente emocionada también me emociona, porque habla de eso, de lo que transmite Mónica, que increíble, por favor, pero por favor, les estoy pidiendo ya, déjenme una catarata de recomendaciones acá abajo de Mónica Llanco, que quiero, no sé, escuchar más de ella, quiero sorprenderme más, quiero conocerla más, quiero escuchar más de su música, y de poder compartirlo con ustedes, así que si otra vez no les déjenme acá abajo en tu comentario con la recomendación, por favor, si te gustó el video, déjame un jugador para arriba y no olvides de la suscripción, que es muy importante para mí en mi canal, que me ayuda muchísimo, muchísimo, de verdad, y que es gratis, básicamente, así que nada, eso se los voy a agradecer en el alma, y ahora sí, amigas, amigos, gracias, y nos vemos en el próximo video, chao, chao.